...seguimos en el centro de Madrid... ...descubriendo los mejores restaurantes veganos... ...hoy vamos a conocer... ...el Vega... ...hola Borja... ...¿qué tal tío?... ...¿cómo estás?... ...muy bien... ...bueno uno de los... ...muchos camareros... ...unos de los tantos camareros que hay aquí al Vega... ...bueno ya nos conocemos... ...me gustaría que me acompañaras... ...hacia la cocina... ...donde está uno de los socios... ...uno de los dueños... ...del restaurante Vega... ...no aguanto más... ...y quiero entrar ya... ...en la cocina del Vega... ...porque aparte de bonita... ...o sea... ...es que huele... ...mirar aquí por favor... ...mirar aquí que plato tenemos... ...o sea... ...cuéntame esta maravilla de plato... ...son unas brochetas de tofu... ...ajá... ...vale... ...están marinadas con salsa hoisin... ...como una barbacoa asiática... ...sí... ...y luego tenemos... ...unos fideos de arroz con algas... ...un poquito de lechuga... ...y vamos a terminar el plato... ...con un poquito de sal... ...tío... ...qué pinta tiene... ...mamma mía... ...una semilla... ...mamma mía... ...y unos terminados... ...hemos terminado el girasol... ...de lombarda... ...vamos jugando un poquito... ...¿lo puedo sacar yo?... ...por supuesto... ...qué honor... ...mira esto es un honor... ...lo saco yo... ...oye... ...veo a una mujer... ...porque en una cocina... ...si no está una mujer... ...no es una cocina... ...no... ...es como que... ...me gustaría conocer a esta... ...a esta mujer tan guapa... ...hola... ...¿qué tal?... ...¿cómo te llamas?... ...elena... ...elena... ...bueno tú eres... ...una ayudante de cocina... ...y entre todos los compañeros... ...hacemos la parte de postres... ...la parte de todo... ...verduras, ensaladas... ...lasañas vegetales... ...y demás... ...o sea que estos postres buenísimos... ...que yo cuando vengo aquí... ...me pido... ...lo haces tú... ...bueno los hacemos todos... ...somos un equipo... ...y los hacemos todos... ...con las recetas de Nico... ...sobre todo hacemos cocina sana... ...con productos muy muy naturales... ...cuéntame por favor este plato... ...estas son unas... ...eh... ...hacemos unas albóndigas... ...a base de tofu... ...sí... ...eh... ...garbanzo, zanahoria... ...sí... ...la ponemos sobre una pasta de quinoa... ...sí... ...que está un poco aromatizada... ...lo que es la salsa... ...con una salsa a base de coco... ...pimientos... ...y un poquito de picante... ...muy poco picante... ...oye esto... ...podría ser casi medio italiano... ...eh... ...como... ...esto sí... ...que hicimos... ...como plato... ...un poquito en la albóndiga tradicional... ...pero cambiando la base... ...de... ...de la salsa... ...no... ...no usamos salsa de tomate... ...convencional... ...sino que la variamos un poco... ...y luego la terminamos... ...y esta salsa... ...y esta crema... ...es una crema de yogur... ...ajá... ...crema de yogur... ...sí... ...con hierbabuena, limón... ...y un poquito de ajo... ...todo es vegetal... ...el yogur... ...el yogur... ...el yogur... ...el yogur... ...el yogur... ...el de soja... ...obviamente... ...también... ...ponemos unos germinados... ...unos germinados... ...que le da el toque... ...chulo final... ...verdad... ...tenemos unas pipas de calabaza... ...rebozadas... ...que las hacemos con... ...harina de garbanzo... ...vale... ...para evitar el... ...el tema del gluten... ...este es un plato sin gluten... ...el Vega... ...aparte de restaurante... ...también es bar... ...porque como podéis ver... ...tiene aquí una barra... ...maravillosa... ...y me gustaría preguntarle a Abel... ...hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cuántos sois... ...aquí en el Vega... ...porque sois muchos... ...bueno, actualmente en la barra... ...somos seis personas... ...eh... ...y después en cocina... ...tenemos a siete compañeros... ...nada, para un local tan pequeñito... ...creo que... ...que funciona muy bien... ...que está muy bien... ...¿a qué hora abrís... ...y a qué hora cerráis? Estamos todos los días... ...de una a una... ...y nada, la cocina... ...no abre todo el día... ...pero por la tarde para... ...sobre todo para extranjeros... ...y demás que tienen otros horarios... ...así que tenemos aperitivos... ...tenemos algunas sopas... ...y bueno, intentamos cubrir... ...ya te digo, las necesidades de todo el mundo... ...¿y el fin de semana? ...el fin de semana, esto es una locura... ...es que claro, he visto a estas mujeres tan guapas... ...y le quiero preguntar... ...hola, hola, muy buenas... ...¿cómo te llamas? Isabel... ...Isabel, ¿y tú? Yanira... ...yanira... ...pues realmente no, no somos veganas... ...en el sentido estricto de la, de la palabra... ...pero sí que nos gusta... ...el concepto del respeto animal... ...y la comida de este tipo... ...entonces aprovechar, venir a un sitio... ...que hace esta alimentación. La cocina... ...vegetariana es riquísima... ...es riquísima, yo no veo la necesidad... ...del sufrimiento animal... ...es horrible, es horrible... ...lo que les hacen pasar a los pollitos... ...es que, nosotros es que estamos muy sensibilizadas con esto... ...amamos los animales... ...y no te puedo decir más... Muy bien, de verdad, muchísimas gracias... ...perdonad la molestia... ...y que seguís disfrutando... ...porque esto está buenísimo, ¿verdad? De verdad que sí, riquísimo. ¿Desde cuánto tiempo ha nacido la idea del Vega? Bueno, el proyecto surge... ...tengo una idea en la cabeza, dando vueltas... ...siendo cocinero de toda la vida... ...pero hace cinco años que soy vegano... ...entonces tenía ganas de hacer algo... ...basado en los conocimientos de cocina convencional... ...basado a vegano, ¿no? ...una oferta divertida, que todo el mundo pueda disfrutar... ...y que también se pueda hacer una cocina... ...con distintos productos... ...sin necesidad de producto de origen animal. Cruelty free, ¿no? Completamente... Cruelty free, eso. ...sin dolor y crueldad. Eso, entonces cuando conozco a José y a David... ...que son mis socios... ...ellos también tenían idea de hacer un tipo de restaurante... ...consciente, también con el medio ambiente... ...con la ética animal... ...y a base de producto ecológico... ...entonces juntamos un poco el concepto de todos... ...y surgió Vega. Me gustaría que un cocinero... ...que lleva cinco años siendo vegano... ...le pudiera dar unos consejos... ...o sea, ¿por qué, por ejemplo... ...la gente se debería de acercar al veganismo... ...y cambiar, ¿no? ...sus hábitos, ¿por qué? Bueno, yo básicamente creo que es... ...base al respeto... ...al respeto por la vida en general... ...y luego... ...por la ética... ...y luego también por un tema sostenible, ¿no? Es un tema sostenible de recursos... ...que al final cuando producimos o criamos... ...cierto tipo de animales para el consumo... ...estamos consumiendo muchos recursos del planeta... ...cuando se podría ahorrar, digamos, ese... ...ese paso... ...y además obviamente por el tema de la ética... ...porque creo que es muy importante... ...respetar la vida de todos... ...todos los seres vivos del planeta. ...absolutamente sí... ...yo quiero añadir que... ...bueno, pues entre comillas, ¿no? ...egoísticamente... ...eso también es muy favorable... ...para la salud también de cada uno, ¿no? ...para la salud de los animales... ...para la vida de los animales... ...pero también para la salud nuestra... ...de las personas, ¿verdad? Sí, al final una dieta vegana... ...al ingerir, bueno... ...los tipos de alimentos... ...basados en cereales, legumbres, verduras... ...estamos cumpliendo y estamos... ...consumiendo todos los alimentos necesarios... ...no hace falta otro tipo de alimento... ...para no hacer nutrición... ...eso mismo, eso es algo que la gente... ...por ahí tiene miedo, ¿no? ...a dar el paso, dar el cambio... ...y piensa que le puede... ...faltar algo y no, está comprobado... ...hace mucho tiempo que... ...que se puede vivir perfectamente... ...y hay veganos de muchísimos años... ...y veganos de toda la vida, ¿no? ...que llevan una vida completamente normal... ...claro que sí, claro que sí, Nico... ...muchísimas gracias de verdad... ...y enhorabuena por el Vega... ...porque tiene un éxito... ...bueno, imparable ya, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, sí... ...y la verdad que vamos muy bien... ...y cada vez más gente viene y le gusta... ...y lo recomiendo... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...muchas gracias por la nota... ...os invito a que conozcáis el Vega... ...gracias... 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 ...gracias...